Ah Cuarto Cuarto Mano rápida Que he estado dedicante a mi puta, tiro lejos Cuarto Cuarto Uy se te... Toma Tomalo Toma y si Por fin un tiro lejos Uno se siente en peligro Aseguremos en área No, pero en ninguno estilo lejano Paquete de ayuda auxilio Ahí está, en ese estilo lejano Por aquí Ah Tengo mello No se me van a salir de acá atrás Ahí está Ahí está Carajo No 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 Confirmando el punto caliente A los dos matamos al mismo tiempo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a poner? Eso, tiro lejano Toma, tiro lejano Toma, hijo de puta 73 metros Me cago Casi le meto un verga ¡El amigo! ¡Ay, shit! Ese mal me estar adiando en ese momento ¡Ah, 77 metros! ¡Ay, tiro lejano! ¡Ah, no lo vi! ¡Uy, tiro lejano! Tiro lejano ¡Tiro lejano! Tiro lejano Tiro lejano ¡Muy bien, sigan, sigan, sigan! ¡No! 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 ¡No el paso! ¡Oba! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¿Se acabó? En esta esquina me parmié todo el equipo ¡Jajajaja! ¡Eso! ¡Oh! ¡Nueve tiros! ¡Belleza!